¿Quieres mejorar tu negocio y ahorrar costes con la telefonía inteligente? Te presentamos Numintech, la empresa global de servicios de comunicaciones con la mejor plataforma en la nube. En Numintech innovamos y somos fabricantes. Integramos sistemas y telefonía. Utilizamos un modelo flexible de pago por uso. Conecta tu negocio a Numintech para disponer de telefonía fija y móvil, centralita y contact center en la nube, chat, movilidad y mucho más. Numintech, comunicaciones de empresa, fáciles, mejores y en la nube. Porque en la nube se vive mejor.